Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo diferente el que hoy os traigo aparte que os traigo un pedazo de navaja, vale, un pedazo de pieza, la de hoy precisamente por eso quiero hacer un vídeo diferente y quiero hacer un vídeo sin guión quiero hacer un vídeo más ameno, más parecido a lo que hago en Big Spain y que tantas veces me habéis dicho, oye Marcos, ¿por qué no haces los vídeos como en Big Spain? bueno, me apetece hacerlos más review de producto y era lo que llevaba haciendo desde que comencé con el canal en diciembre hoy ha llegado el día de enseñaros una pieza diferente, una pieza distinta, rara y muy 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 coleccionable y he querido darle un toque diferente al vídeo, de hecho es el primer vídeo que vais a ver sin guión dentro del canal pero en realidad es el segundo, vale, porque esta semana grabé precisamente un vídeo de unas navajas que seguro que os van a gustar mucho, que contaba con subirlo hoy y que en ese vídeo digo que es el primero sin guión pero esta semana me llegó esta Fall Niven que estáis viendo y obviamente al ser una novedad he querido darle prioridad vale, así que la semana que viene cuando veáis un vídeo donde digo que es el primero sin guión no os asustéis porque no es el primero sin guión, vale, el primero es este así que nada chicos, hoy vengo a hablaros de la última novedad que la marca sueca Fall Niven ha sacado a la venta concretamente una pieza que conmemora el 35 aniversario de la marca Fall Niven, vale es una pieza muy rara, es una pieza muy bonita y sobre todo es una pieza limitada ya que solamente se han fabricado mil unidades para todo el mundo hoy vengo a hablaros de la Fall Niven P Damasco pero antes como siempre, vamos con la intro bueno chicos pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene dentro de una caja que a mí me vuelven loco estas cajas de Fall Niven y que es muy parecida a la que enseñé en el modelo TK3 hace algunos meses en este caso como estáis viendo por aquí por el lado pone P, el modelo P de Fall Niven y pone conmemorative knife, aquí tendríamos Fall Niven y aquí nos está dando una pista de por qué es conmemorativa esta navaja que hoy os enseño y es que la empresa se fundó en 1984 y este año cumple 35 años y han querido hacer algo diferente, algo muy especial para todos los coleccionistas si le quitamos este cartoncito que brilla y me vuelve loco aquí tendríamos la caja que ya se parece más a las de Fall Niven no obstante la presentación me parece como muy espectacular es una especie como de nylon, cartón nylon, no sé, a mí me gusta mucho y obviamente el letrero este me encanta el logo de Fall Niven en dorado con el año de fabricación y el año en el que estamos ahora perdón, el año de fundación y el año en el que estamos ahora a mí me encanta vamos a abrirlo, no hay mucho más que enseñar vamos a abrir que nos encontramos en esta edición Fall Niven P damasco aquí tenéis, me parece espectacular si nos vamos a esta parte de la caja veréis hay un texto que no lo vamos a leer donde nos da una especie como de leyenda que la tenemos también en la web para leerla y nos dice que es un cuchillo conmemorativo del año 1984-2019 celebrando esos años que os acabo de contar bueno, esto lo tenéis si queréis en la página web lo que realmente nos interesa es esta parte de aquí donde nos dice que el modelo es P damascus powder steel realmente es una pieza única y luego os contaré por qué porque tiene mucho que ver con el acero en el que está hecho no simplemente es damasco he hablado precisamente, les he pedido información de primera mano a Fall Niven y me han contado que es una navaja única el acero que tiene esta hoja no lo han hecho nunca pero nadie así que luego intentaré explicaroslo para que quede todo de la mejor manera posible para que quede todo muy bien explicado bueno chicos, aquí la tenéis la presentación me parece realmente espectacular imaginaros tenerla sin la vitrina me parece increíble me gusta muchísimo Fall Niven me parece una de las marcas es verdad que lo pagas pero me parece una de las marcas que mejor presenta sus navajas y ojo, obviamente que mejores materiales utiliza para hacer sus navajas vamos a cogerla vamos a sacarla de la cajita a ver si la puedo coger sin hacerme daño y sin tocarla mucho vamos a sacarla de aquí vamos a cerrarla porque vamos a hablar de ella por fuera por así decirlo y bueno chicos aquí la tenemos mirad que preciosidad vuelvo a repetir que es el modelo P es un modelo que Fall Niven vende desde hace unos cuantos años desde principios de los 2000 creo que leí y es un modelo que gusta mucho es verdad que no es un TK3 pero es un modelo bueno que está genial por sus medidas y por todo para el día a día es un EDC muy bueno en este caso vamos a analizar por así decirlo la navaja que tiene de especial bueno primero las características físicas por así decirlo que serían las de un modelo P normal y luego ya miraremos que tiene de especial si nos fijamos por así decirlo la apertura que tiene es la apertura de perno o zoom studs el cual en este caso podemos abrirla con las dos manos o sea que es para tanto para zurdos como para diestros la manera de abrirla como todos sabéis es utilizando el dedo pulgar y de esta manera accederíamos a abrirla vemos que vemos una auténtica preciosidad la hoja voy a enseñarosla bien es de estilo drop point como estáis viendo punta caída esto fijaros que aquí acaba aquí baja pero aquí tiene como un poco de pronunciación pues esto sería el modelo drop point o el estilo de hoja drop point mejor dicho aquí como estáis viendo a mi me encanta el dibujo este que tiene el damasco me parece espectacular me parece de los mejores dibujos que he visto un damasco fijaros no sé si lo estáis viendo bien pero a mi me parece realmente espectacular chicos una pasada realmente bueno pues como os estoy diciendo es de estilo de tipo drop point vale con filo recto vale y con y con hecha con acero de damasco que tiene de especial este acero de damasco bueno pues tiene un montón de cosas especiales que obviamente me las he tenido que apuntar porque son muchos datos a ver vamos a empezar diciéndos que lo tengo por aquí apuntado es que son muchas cosas vale está fabricado la parte interna por así decirlo del damasco que sería como por ejemplo ahí el canto que estáis viendo la parte interna de la hoja la hoja está puesta damasco damasco y la parte interna me han dicho los chicos de falniben que está hecho con el acero super gold powder steel vale ese acero tan potente que utilizan la gente de falniben vale y luego tiene 32 capas de damasco por aquí y otras 32 por aquí por lo tanto hacen unas 65 capas de con las que está fabricada esta edición especial de falniben vale vuelvo a repetir una capa del acero super gold powder steel que iría en medio una capa de acero de damasco de 32 láminas por así decirlo de acero y otra de 32 otras 32 láminas por este lado todo esto creo que hacen 65 capas para hacer esta hoja de acero que me parece espectacular vuelvo a repetir vale me parece sinceramente brutal dejando a un lado la hoja que obviamente es una navaja de colección pero no quita para que la usáis en vuestro día a día porque me parece muy bolsillera y que mejor que usar esta navaja tan llamativa ya no solo tan llamativa sino tan elegante y tan conmemorativa si nos fijamos tiene un sistema de bloqueo que Falniben llama liner lock vale liner lock ya sabéis que es cuando lleva esta pletina que la desplazas que tal en este caso lo poco o mucho que he aprendido en estos meses es que este sistema de bloqueo se llamaría frame lock al menos para mi es lo que es un frame lock cual es la diferencia para la gente que no está muy puesto en este tipo de cosas bueno el sistema de bloqueo frame lock utilizaría parte de la cacha para el cierre veis veis que la propia lámina de acero inoxidable hace de cierre lo estáis viendo pues en este caso para mi yo creo que sería un frame lock aunque en la página web de Falniben lo llama liner lock vale yo es un apunte que os doy sobre todo para la gente que no que no estáis mucho de 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 bueno de saber de tipo que estáis empezando como yo vamos así que nada me parece una navajita muy mona ya sabéis que al abrirla al tener ese tipo de cierre pues se puede abrir y cerrar con una mano y está genial yo la veo súper súper bolsillera en sí el modelo P y que queréis que os diga esto es verdad que es una edición especial si fuera una victorina os diría que no la usaseis pero os aseguro que a mí me ha vuelto loco vamos ahora sí chicos con el mango que está fabricado en madera de iron boot o como Falniben lo denomina desert iron boot la verdad es que es una madera que me gusta bastante es una madera ligera y muy elegante para llevar en nuestra navaja edc no obstante lo que seguro que más os llama la atención obviamente son los tornillos el pasador y la chapa de Falniben que por otro lado me parece espectacular bañados en oro y os estaréis preguntando pero Marcos seguro que es oro pues sí chicos es oro a ver tanto los tornillos como la chapa como el pasador están fabricados en acero inoxidable no obstante luego están chapados en oro y además os cuento algo más y es que por lo general cuando este tipo de materiales se baña en oro vale se le agregan solamente 5 micras de oro en este caso Falniben lo que ha hecho es agregarle 30 micras vale mucho más de lo que se suele agregar por lo que la capa de oro debe durar más tiempo ya sabéis con el roce y el paso del tiempo y el desgaste pues ese oro se le iría cayendo a los tornillos por así decirlo de esta manera al agregar 30 micras pues obviamente durará más y no solo eso sino que el oro es de 24 kilates vale y además lleva un poquito de cobalto agregado encima vale para hacer que la superficie sea muchísimo más fuerte o sea que lo más seguro es que aunque la uséis día a día aunque la maltratéis por así decirlo el baño de oro del tornillo de la chapa que me parece brutal y del pasador lo más seguro es que no se vaya y aguante ahí de por vida no obstante recordad que esta navaja es una edición limitada a mil piezas y quizás no debería de salir de la vitrina vamos ahora sí con las especificaciones técnicas es una navaja muy ligera con un peso de 75 gramos tiene una longitud total de 180 milímetros con una longitud de hoja de 77 su longitud cerrada es de 103 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros ojo 3 milímetros en acero de damasco bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy y antes de irme vuelvo a recordaros los puntos fuertes de esta falnibe en damasco 2019 vale vuelvo a repetiros que no solamente es que falnibe nunca haya hecho una navaja en acero de damasco sí que había hecho cuchillos pero una navaja no y esta sería la primera sino que ellos apuntan a que es la primera vez que se fabrica este tipo de acero que vuelvo a repetiros que por así decirlo está fabricado a modo de sándwich en el medio lleva ese super gold powder steel y luego a cada lado lleva 32 capas de acero de damasco vale 32 por aquí 32 por aquí y en total este acero de damasco por así decirlo llevaría 65 capas la verdad es que si os gusta ya sabéis donde podéis haceros con ella chicos a través de la web del colaborador del canal cuchillería gómez de pamplona me parece una una navaja muy especial una navaja para tener en vitrina pero si es verdad que como falnibe apunta es una navaja que se puede usar en el día a día tiene un tamaño perfecto tiene un muy buen agarre y sobre todo lo mejor de todo esto es que es una navaja muy limitada muy diferente imaginaros chicos tener esto en el bolsillo día tras día así que nada más yo la dejo aquí pensaré que hacer con ella porque es verdad que es muy bonita quizás para usar en el día a día y es más para tenerla en la vitrina pero vuelvo a repetir que es súper súper manejable y que puede ser la compañera ideal como EDC en el día a día así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si lo ha hecho la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un buen like si queréis seguirme en mi canal principal Big Spain podéis hacerlo y nada más nos vemos en el próximo vídeo ah y antes de irme quiero recordaros que me dejéis en los comentarios si os gusta más este formato de vídeos como vosotros decís más naturales nada más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en Knife Spain gracias por el apoyo chao Chau 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 ¡Suscríbete!